¡Vámonos! ¡Ready! Ahora lo pongo menos 6 veces. Una más de frente y después de la... ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Yo que pague la regla. Pues está duro. Me joder, ahí. El señor Tony. El Tony. Dale para acá. Vamos de frente ahora. Ok. Vamos nomás. Ahí, quédate ahí. Ya. Ahí. Brian. Yo que no te... Francisco Flores Martínez, Franklin Han, Daireni, Chunga, Juan y toda la gente de Santiago. Ya. Ok, Brian. En este nuevo episodio que te vimos aquí haciendo tu nueva mecánica. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué tú le quieres decir a las organizaciones que te ven hoy con este videíto que vamos a subir para YouTube en breves minutos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Y te da un contrato más o menos de... no importa la cantidad que te den, que te firmen. ¿Qué es su pensar con ese dinero? ¿Qué usted haría? Comprar una casa a mi abuelo, un carro y una casa a mi mamá. ¿Tú sabes? Sí. Es algo muy bueno eso. ¿Usted se siente bien donde usted está viviendo? Ah, Dios. Esto es un paraíso, sí, bueno. ¿Y cómo usted logró llegar aquí desde Santiago, a San Francisco de Macorís, señor Brian? Porque me mandan a buscar para una academia, tú sabes, para jugar pelotas. ¿Y con qué usted reside aquí en San Francisco? Con mi tía y mi tío. ¿Cómo se llama su tía? Mi tía se llama Marisela. ¿Y su tío? David Luna. ¿Usted lo quiere mucho a ellos? Sí, ellos son buena gente, yo los quiero mucho. Me ayudan mucho ellos así en mi carrera de pelotero. Ellos fue los que me dien la primera ayuda y tú sabes que eso hay que agradecerlo más que nunca. Sí. Así que David, David es como mi papá mío, tú sabes. Yo los quiero mucho a David. Ok. Brian, ¿cuándo regresaría a Saipel a practicar? El lunes ya me voy. Ok. ¿Qué usted le solta a todos los niños y a adultos, jóvenes? ¿Cuál es su pensar? ¿Qué usted le desearía a ellos? ¿Qué usted les solta? Yo, que esa gente, los que juegan pelotas, que sigan practicando y que no se paren para que lleguen a ser profesionales en la vida, tú sabes. Porque eso es bueno ser profesional cuando tú te mantienes de algo, que es lo que tú más quieres en la vida. Sí. Así como yo juego y eso es lo que yo quiero para mí y para mi familia. Tú me entiendes, que yo y el primo mío, primero, eso es algo bueno. ¿Cuál es su primo? Deilin Luna. Ok. Pues que pase buenas tardes, Brian, y que se le cumple sus sueños. Un placer estuvo con Joel de León, el mani, un ejemplo para San Francisco, en el campo y en la ciudad. Muchas gracias, Brian. Amén. Usted sabe ya. Amén. Vamos.